¿Qué es el Deportes Náutico? ¿Qué es el Deportes Náutico? ¿Qué es el Deportes Náutico? Hoy tanta gente necesita contención, tanta gente necesita herramientas y los chicos necesitan que le demos tanto para que ellos puedan enfrentar mejor el presente y el futuro de nuestro país. Creo que esta es la responsabilidad que tenemos, no solo la mirada en la formación, no solo la mirada en el cuidado del medio ambiente que tanto hace a nuestra región y desde los gobiernos la mirada que debemos tener con estos temas, sino también el sentido de justicia social para que todos los chicos tengan todas las oportunidades. Esto es inclusión, esto es resarcimiento de derechos, esto es la posibilidad de elevar la calidad de vida de todos, en especial los chicos de ambas. Definitivamente muchas gracias. Muchas gracias Esteban. Gracias. 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 Gracias.